Hoy amanecí torcillo, hoy amanecí muy mal, y que me puede importar, y yo sé que esto es mío. Yo tengo una calabaza, y a mí me protege bien, y una música en mi casa, y te la regalaré. Mañana qué pasará, me pregunto la mulata, mañana qué pasará, porque hoy no pasa nada, esta música sabrosa, me tiene que despertar, y hoy no me importa qué pase, mi mañana va a llegar. Escaparé, me escaparé, me quemaré contigo, me escaparé, me escaparé, me escaparé, me escaparé contigo. Escaparé, me escaparé, me escaparé, me escaparé contigo. Escaparé, me escaparé, me escaparé, me escaparé contigo. Gracias por ver el video.